Oh, parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Parísia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. y ahora les voy a decir unos versos que me gustaría que los escuchen muy bien porque son dedicados a nuestro tiempo. Y dice así, Tierra gentil de mi amor, mimada de la fortuna, cual tino hay tierra ninguna, ni en riquezas ni en honor. Para ti, para ti sola el Creador creó lo que en ti se encierra, que va del llano a la sierra, todo en un himno gigante, que dice en tono arrogante, no hay tierra como mi tierra. Y para que el mundo vea que no es tu canto mentira, Alande responde, mira, y en su cumbre gigantea, rodea gloriosa tea que al soplar los huracanes, encendieron los titanes, para que madre natura, luce al mundo tu hermosura a través de tus volcanes. Por esa luz fascinada, cual palomas mensajeras, aportan a tus riberas y nadan a mí de empandadas. Son de progreso avanzadas, que sin miedo y sin sonrojos, tendrán alegre los ojos, para los suríferos llanos, para llevarse de los tristes llanos, de tus lormentos atrojos. Para contar tu grandeza, su lengua inquieta desata, el gran estuario del plata con tan apuesta realeza, con tan pujante fiereza que su brillante armonía, rasgando la marbra vía. Va tan lejos, va tan lejos, que le dice al mundo viejo, no hay tierra como la mía. Tus ríos, tus ríos son como mares, troberos de sus plazones, de los floridos cantares, de los supuestos pesares, que no hay penas en mi tierra. Todo lo que aquí se encierra, es tan el feliz como grande, desde el trébol hasta el ande, desde el coyullo a la sierra. Tres pueblos ha redimido, que al verla sienten estrecho, los sentidos de mi pecho, de gratitud al latido. Tres pueblos han renacido, de su gloria sin segundo, de un caudal tan profundo, que si el mundo lo pidiera, hay gloria en esta bandera, para dar a todo el mundo. Tierra gentil de mi amor, mimada de la fortuna, cual tí no hay tierra ninguna, ni en riqueza ni en honor. Para ti, para ti solo el creador, creó lo que tí se encierra, que va del llano a la sierra, todo en un himno gigante, que dice en tono arrogante, no hay tierra como mi tierra. No hay tierra como mi tierra, que va del llano a la sierra, no hay tierra como mi tierra. Amado. nuevamente un gran aplauso para este grupo hermoso surcando tradiciones con Catalina Busto como directora y Cristina Cabrera cantando y haciendo esta declamación increíble hermoso, muchísimas gracias convocamos ahora a la poeta y escritora Carmen de Felipe un gran aplauso para Carmen y un gran reconocimiento por su trayectoria por su trayectoria de vida y su trayectoria como escritora la verdad que es un gusto y un honor tenerla con nosotros bienvenida yo soy escritora de buncillo muy bajita buenas tardes a todos muchas gracias a Marcela por convocarme y quien quiera que les diga acá se respira arte no hay otra cosa pero todos tenemos una definición la definición del arte y yo quise traer una muy pequeñita muy sencillita para todos nosotros la definición que dice lo siguiente en la esencia de todo lo que existe subyace el arte palabra del escritor Luis Ciruelo de su libro Hadas y Dragón de su libro y yo quiero decirles que este escritor también es este pintor y ha hecho muchos libros todos pintados por él es argentino vive en España arte para mí es parar un misil con un barrilete es lo que está haciendo este señor conmigo es Hacker pintar un techo es pintar un techo donde solo hay cuatro paredes dibujar un plato de comida en una mesa vacía pararme en una esquina y recitar poesías contar un cuento a un joven y una leyenda a una niña bailar con las estrellas y cantar bajo la luna con mis manos armar un arco iris para los que ya no tienen esperanza levantarme todas las mañanas con amor por un nuevo día el arte es vida un volcán de emociones que explota en sentimientos mi arte es mi grito muchas gracias muchas gracias con esa increíble esa poesía tan contundente y tan representativa de nuestro evento hermosa Carmen bueno ahora convocamos a un cantante un cantante mendocino que se las trae bienvenido Matías Guevara adelante un aplauso muy grande para Matías por favor buenas tardes muchas gracias Marce gracias Marce gracias a todas las personas que están presentes gracias es muy emocionante estar acá en tener la oportunidad de hacer una canción para ustedes como decía ahí el compañero Mati la energía femenina es la que manda en esta época es la esperanza de poder salir de del peligro muchas gracias un millón de preguntas se hacía y una sola respuesta recibía con mirar a los ojos ya se había dado cuenta una puerta se cierra y en su rostro hay tormentas y el silencio se apoderó de todo lo que escribe lo borra con su codo la canción que está puesta le recuerda su hermosura como una ave que pierde un ala estando en plena altura temprano le pregunta al sol será que ya se equivocó que fue que no la perdonó es tarde pa' querer ser dos no hace falta pegar pa' dar un golpe basta con haber nacido hombre una pista de hielos se convierte en su casa siempre 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 coleccionando las palabras mal usadas un momento logró entrar en razones un consejo pidió encontró valores no no nació pa' llorar sino pa' ver el mar de cerca no está pa' mendigar su destino está en la meta temprano temprano le pregunta al sol será que ya se equivocó que fue que no la perdonó es tarde pa' querer ser dos temprano le pregunta al sol será que ya se equivocó que fue que no la perdonó esta vez pa' querer ser dos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias quisiera invitar a una persona que conocí hoy quedé totalmente flasheado al maestro Mati Matías que estuvo recién deleitándonos fuerte el aplauso para él por favor recién nos conocimos pero bueno algo vamos a hacer 11 estamos detenidos en el tiempo que elegimos ser barriendo la basura de costado mirando al otro lado para ver donde pusimos el ser en esta todas quedan mal sentadas se evita la avenida y trata de enganchar la diagonal espera que el momento llegará sé cómo derrotar la democracia con la libertad no habrá mucho para mirar estamos detenidos en el tiempo que elegimos ser barriendo la basura de costado mirando al otro lado para ver donde pusimos el ser en esta todas quedan mal sentados se evita la avenida y trata de enganchar la diagonal espera que el momento llegará sé cómo derrotar la democracia con la libertad no habrá mucho para mirar al latín la departamento pero no habrá no habrá tienen pero no habrá o no habrá quien se evita tu no habrá enganchar la Estamos detenidas en el tiempo que elegimos ser Barriendo la basura de costado Mirando al otro lado para ver donde pusimos el ser En esta todas quedan mal sentados Evita la avenida y trataré una charla diagonal Espera que el momento llegará Si como de anotar la democracia con la libertad No habrá mucho para mirar, dale gracias Muchas gracias Muchas gracias Fuerte de aplauso para Mati por favor Gracias maestra Bueno me voy a despedir, muchas gracias Emocionante estar acá tocando para ustedes Yo pienso en la energía femenina y obviamente pienso en mi madre Que estará en algún otro planeta En algún lugar O acá mismo, o entre nosotros Le quiero dedicar este tema a ella y a todas ustedes Muchas gracias ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé que pasa No será tan simple como pensó Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y abro en las puntas De un mismo lazo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivio un poco más Algo que me alivio un poco más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Gracias Mati La estamos pidiendo Una más ¿Puede ser? Dale Muchísimas gracias Estar afuera la nube La nube La nube Estar afuera la nube La nube La nube Desperté durmiéndome En mi casa Y un policía Me saca Diciendo que es lo mejor Que una vecina Llamó Pidiendo que mi cuerpo Molestaba Y yo Dormiendo Bajo el sol Que ironía Que justo esta plaza Celebra la libertad Y la vecina Y la vecina Nos llamó Un invento De este policía Que se quedó Sin excusas Y sin imaginación Porque intentan Defender Que no soy Parte de ellos Y no intentan Entender Que en el mundo Entramos todos Porque tengo que correr Para ser parte de vos Si sentado Ya llegué A la cima De estar afuera La nube La nube La nube Tengo mis sueños Tengo mis puños Y la receta Del aburrimiento Tengo las sueñas Pidiendo dicho Que la receta La pase completa Tengo la altura De televisión Y la bandera Argentina mundial Que está esperando Por un año más De verte Yo con puso La risa Tengo una de la Tengo loma Tengo con el esfuerzo Desde que me alcanzo A levantar Tengo la sonrisa De un amigo Que me amiguió Y la noche No me acordaba invitar Tengo de todo Y no tengo nada Y tu perfume Clavado en mi almohada Una aventura En el despertador Una mentira Que es antes que yo Tengo chances De poder decir Nada Y de ganar En silencio La jugada Muchas gracias Gracias Muy amable Muchas gracias Seguimos con el aplauso Para Matías Guevara Y mientras nos organizamos Acá Los señores de sonido Están trabajando Firmemente Para que estemos Todos Todos Hagamos bien Con nuestro sonido Nuestra voz Nuestros instrumentos Así que muchísimas gracias Él sigue creyendo Que yo soy alta Bueno, muchas gracias Ahora vamos a convocar A Mónica Cortés Y el grupo de danza Sueño Danzando Bienvenidos al Festival Grito de Mujer Gracias Gracias No corrió Cruzaste como un cómeta Y en mi cielo quedó Clavada fuego tu huella Y por ti crezco Esas tu amor Que tu risa lejó Con la buena destaca Si en tu suel, sol Toda voz Siguió el rato Que me dejó Una señal De tu amor Con las alas de una ilusión, a tu cielo voy 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 Hola ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, la estamos pasando hermoso. Yo no he visto mates todavía. He visto algunos mates, pero no he tenido la suerte de probar ninguno. Empezó el rechazo. ¡Quiero mate! No, por favor, te está saliendo en vivo. Bueno, tenemos que ser espontáneos. ¿Están todos bien? ¿La están pasando bien? ¿Están entretenidos? ¡Ay, qué divina! Mira, yo tengo que aceptar. Un gran aplausos. ¡Gracias, Gladys! ¡Gracias, Gladys! ¡Gracias, Gladys! ¡Gracias! 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 Gracias.